El Departamento de Promoción de la Salud de Salinas Valley Health ofrece varios servicios y programas como el programa de recetas de frutas y verduras. Hoy, la gerente del departamento, Amanda Mayer, nos visita para contarnos todo lo que ella y este programa tienen para ofrecer. Esto es Ask the Experts, el podcast de Salinas Valley Health. Les habla Rodolfo Cárdenas. Amanda, muchas gracias por su tiempo el día de hoy. Antes de comenzar, quiero que nos hable de los programas de salud y bienestar de Salinas Valley Health, especialmente lo que ofrece el Departamento de Promoción de la Salud a la comunidad. Nuestro Departamento de Promoción de la Salud realmente busca mejorar la salud y el bienestar de nuestra comunidad a través de una variedad de programas, clases y grupos de apoyo. Nos asociamos con otros departamentos dentro del sistema de salud, organizaciones y otros proveedores de atención médica para llevar una variedad de programas de salud y bienestar a la comunidad. Algunas de las que me gustaría destacar y compartir con los oyentes son las clases de Mindfulness o, como diríamos en español, de atención plena. Esta es una práctica muy importante que nos ayuda a centrarnos y a reducir el estrés. Y realmente es una herramienta incluso para ayudar a gestionar las enfermedades crónicas y la prevención. Así que ofrecemos clases de Mindfulness casi todos los días de la semana. Tenemos una clase de Mindfulness los lunes, miércoles y viernes. Y luego los martes, jueves y sábados tenemos otro tipo de clase de meditación de Mindfulness. Es una clase con movimientos de yoga que se practican sentados en una silla. Así que nos ayuda a mejorar la movilidad y la flexibilidad y a trabajar la mente mediante el componente de Mindfulness. Estas clases son muy interesantes y estamos muy contentos de ofrecerlas a la comunidad y son gratuitas. Casi todas nuestras clases son gratuitas. Y estas clases de Mindfulness son virtuales, por lo que pueden unirse desde cualquier lugar. E incluso podemos llevarlas a su organización. Así que si usted es parte de una organización que está interesada en presentar una clase a sus empleados, también podemos hacerlo. Eso es impresionante. Especialmente el hecho de poder unirnos desde cualquier lugar, como por ejemplo desde nuestros teléfonos, computadoras, dondequiera que sea. Me gustaría que le dijera a la gente acerca del programa Walk with a Doc o en español Camine con un médico. ¿Qué significa eso? Espero que sea exactamente como me lo imagino. Es exactamente lo que cree que es Walk with a Doc. Es una organización nacional y en el 2017 pudimos convertirnos en un capítulo local ya oficial. Y de hecho somos la única organización local de Walk with a Doc. Este es un evento mensual. Se celebra una vez al mes, un sábado. Y nos reunimos en Ford o Badger Hills, que para aquellos que son locales y escuchan, se encuentra en la autopista 68 frente al Toro Café. Y escuchamos a un médico presentar sobre un tema de salud muy importante que se haya seleccionado para ese mes. Y pueden ir con su familia y con sus mascotas. Por ejemplo, en febrero siempre nos centramos en la salud del corazón. Caminamos alrededor de 30 a 40 minutos. Es un evento muy divertido. Tenemos un promedio de 30 a 40 personas que participan. Creo que una de nuestras mayores participaciones fue de casi cerca de 80 personas que salieron a caminar con nosotros. Hemos sido capaces de destacar a nuestros médicos, que nuestros médicos conecten con la comunidad y proporcionar acceso a la información que tal vez no serían capaces de escuchar de otra manera. También hay un programa llamado Just Walk en español, que traducido es Simplemente Camina. Y lo que es realmente genial de este programa es que nos permite conectar con otros tipos de proveedores de atención médica. Estos son enfermeras practicantes, dietistas registrados, educadores certificados en diabetes, enfermeras, técnicos del sueño y muchos más tipos de proveedores de atención médica que podemos llevar a la comunidad. Me alegra saber que admiten mascotas. Eso es asombroso realmente. Amanda, estoy familiarizado con los programas de prescripción, pero no un programa de prescripción de comida. ¿Qué significa eso? ¿Cómo funciona? El programa de prescripción de productos frescos se puso a prueba en el 2014 con cinco personas. Estos fueron cinco pacientes que habían tenido un evento cardíaco reciente y estábamos buscando ver cómo ayudarles a mejorar su salud general y ayudar a controlar su condición de enfermedad crónica a través del aumento del consumo de frutas y verduras, exámenes de salud y proporcionando recetas e información de bienestar. Y vimos mejoras en ese programa piloto con esas cinco personas. Y ya no es un programa piloto, sino que tenemos 100 pacientes. El programa de prescripción de productos frescos busca ayudar a esos pacientes dentro de nuestras clínicas de salud o clínicas médicas para mejorar, gestionar y prevenir las enfermedades crónicas a través del aumento del consumo de frutas y verduras y la promoción de un estilo de vida y hábitos más saludables. Trabajamos específicamente con los pacientes que tienen prediabetes, diabetes, hipertensión no controlada y con aquellos que hayan tenido un evento cardíaco reciente. Y en este momento somos capaces de aceptar a los referidos de nuestra Salinas Valley Health Prime Care Clinic o la clínica Salinas Valley Health de Prime Care de Cuidado Primario como centro de diabetes y endocrinología y también el centro de cardiología y nuestro programa conocido como el programa de programa de rehabilitación cardíaca y programa de bienestar cardíaco. Y los pacientes que se inscriben al programa están haciendo el compromiso de mejorar su salud en general y para eso van al mercado de agricultores que se celebra aquí en Salinas Valley Health todos los viernes de mayo a noviembre. Les proporcionamos unas fichas de mercado que es algo así como dinero en efectivo para comprar fruta y verduras frescas. Les damos una receta nueva cada semana, información sobre salud y bienestar cada semana y les hacemos lo que se llama un chequeo biométrico tres veces a lo largo del programa. Cuando empiezan, a mitad y al final. Y en ese examen verificamos la presión arterial, peso, circunferencia de la cintura y luego se calcula el índice de la masa corporal. Y eso les ayuda a ver cómo están mejorando, cómo están más sanos como resultado de estar en el programa y eso nos da algunos datos con los que trabajar para ver el impacto que estamos teniendo en la comunidad y en estos pacientes. Sí, y estoy seguro de que cualquier empleado que esté escuchando querrá saber cómo participar en esto. ¿Tiene que ser un paciente? La verdad es que no. Hemos abierto este programa a nuestros empleados. Queremos que nuestros empleados hayan participado en su chequeo de bienestar en el trabajo. Así que cada enero, febrero, facilitamos chequeos de bienestar en el trabajo, los cuales son exámenes biométricos para nuestros empleados, donde también reciben un pinchazo en el dedo para obtener su lectura de glucosa y un panel de lípidos. Y a partir de ahí, si se detecta que alguno de ellos es hipertenso o posiblemente prediabético y acude a una cita con su médico en la que se descubre que padece esta condición o enfermedad crónica, puede inscribirse en el programa. De hecho, a principios de año completamos la primera ronda de exámenes de bienestar para nuestro personal y recibimos cerca de 45. Actualmente estamos procesándolos y con suerte inscribiendo a nuestros empleados en el programa y ayudándoles en su camino hacia el bienestar. Eso es asombroso. Así que, pacientes y empleados, ¿dónde podría la gente obtener más información sobre estos programas? En estos momentos, el programa de recetas de productos frescos se basa únicamente en función de referidos. Así que, no tenemos información que esté fácilmente disponible en nuestro sitio web, porque solo podemos permitir que haya cierto número de personas en el programa. Trabajamos específicamente, uno a uno, con los trabajadores de la salud de la comunidad y los médicos dentro de estas clínicas de salud. Pero en términos de nuestras clases, toda esta información se puede encontrar en nuestro sitio web, salinasvalleyhealth.com, y luego pueden visitar nuestra sección de eventos y clases. Pero hay una cosa que quiero señalar, y es que no creo que hemos tocado todavía. Nuestro Pathways to Wellness, que es en español, podemos traducir como caminos hacia el bienestar. Es un folleto trimestral, impreso y digital, que contiene todas nuestras clases del hospital. Programas, grupos de apoyo para ese trimestre. Así que, si se encuentra visitándolo, de nuevo, es salinasvalleyhealth.com, y pasa a la sección de Pathways to Wellness. Además, usted puede ver ahí la copia digital, o puede unirse a nuestra lista de correo y recibirlo por correo. Pero Pathways muestra todo lo que ofrecemos. Sé que antes había mencionado las clases de Mindfulness, pero ofrecemos una clase de yoga una vez a la semana, y también inscribimos a los niños en el campamento de asma cada verano. Así que, realmente, hay una variedad de ofertas que se pueden encontrar en nuestro folleto de Pathways to Wellness. Sí, wow, esto es asombroso. Y esta entrevista ha sido muy interesante y placentera el día de hoy. Muchas gracias, que esté bien. Gracias a ti, a ti también. Gracias, a ti también. Y para una lista completa de todos nuestros podcasts, visite salinasvalleyhealth.com, diagonal, podcast. Y si este podcast le resultó útil, no deje de contárselo a un amigo, vecino o familiar, y suscríbase, califique y reseñe este podcast, y visite toda la biblioteca de podcasts para ver otros temas de interés. Esto es Ask the Experts, de Salinas Valley Health. Les habló Rodolfo Cárdenas. Que estén bien. Hasta la próxima.